dice para el chiro, dice para mi primo el jera, eso ya lo leí, bueno bueno nos vamos a ir rapidito para mi amigo Tomás Molina que nos dice por favor Foris pon algo para que se enseñen esos güeyes o para que aprendan de música, esto es de parte de mi amigo Tomás Molina Salpícame mamacita para Tomás Molina, ahí le va, ahí viene ya tu rolita este Cacama, aguantame después de esta ya viene tu rola con tu ritmo y tus canciones que tanto gustan aquí me vi venir, me vi llegar, me vi partir por tu estado de ilusiones con tu ritmo y tus canciones que tanto gustan aquí me vi venir, me vi llegar, me vi partir muy cargado de ilusiones muy cargado de ilusiones con tu ritmo y tus canciones que tanto gustan aquí me vi venir, me vi llegar, me vi partir muy cargado de ilusiones muy cargado de ilusiones con tu ritmo y tus canciones que tanto gustan aquí ¡Ay! 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 opoly! Olen ¡Ay! Olen Tu ritmo y tus canciones, que tanto gustan aquí, te vi venir, te vi llegar, te vi partir. Tu ritmo y tus canciones, que tanto gustan aquí, te vi venir, te vi venir, te vi venir, te vi venir, para Lucas, y esta para Domingo, Arana, y también para Sangre Latina, buenos días. Regresó el famosísimo Cacama, venga. Andale para Sonido Interclub, buenos días, desde Santa Marta, Catitla, Sonido Interclub. Dice, mándale saludos al chabuelo, la verdad no sé quién sea, pero salúdamelo, de parte de Tomás Molina. Ahí está el chabuelo, un saludote de parte de Tomás Molina. No te conoce, pero pues igual, son paisanos. Aunque es normal que no se quieran, eso es normal. Dice, por aquí, vámonos rápidamente, ese fue el temita para mi amigo Tomás Molina. Vamos a continuar en esta mañana, pero vamos a voltear aquí también tantito para este... Mmmmm... Mmmmm...